En la inauguración de la décima edición del remate de libros en el Auditorio Nacional, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, aseguró que este evento es una oportunidad para los lectores. Que algunas de las grandes obras de la intensa vida editorial, literaria y periodística y de libros de ciencia y de libros para todas las edades, tengan la oportunidad de encontrarse con sus posibles lectores. Durante esta edición participarán 200 expositores y 500 fondos editoriales y se recordará personajes de las letras como Miguel de Cervantes, Elena Garro, William Shakespeare, Rubén Darío y Humberto Eco. El reto sería en la Ciudad de México, la Ciudad de la Cultura, tener cuando menos una librería en cada delegación. Eso sería el reto que deberíamos de buscar. Llevamos hasta ahorita 15.000 visitantes, lo cual muestra la importancia que le da al público y esperamos que este año rompamos nuestros récords de visitantes hacia el martes de la semana próxima que termina nuestro remate de libros. El remate de libros del Auditorio Nacional estará abierto al público del 22 al 29 de marzo. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Erick Martínez. Notimex.